Esta canción En el mundo hay un animal prehistórico y tiene renombre En el mundo hay un animal prehistórico y tiene renombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, Dios lo llamó el hombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, Dios lo llamó el hombre Un varón nacido de mujer, ingenuo como el cinzonte Pero Dios lo echó del edén, al rey cocodrilo del orbe Hace su meta morfón y como el ave, como el pez Valiente como el rinoceronte y sobreviviente es el rey Pelea por los aires como un gavilán, el fondo del mar como un tiburón Fabrica el petróleo y la bomba nuclear, le gusta el poder como el faraón Ay, 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 bolí tocando mi cumbia Ay, 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 rey cocodrilo caimán Ay, 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 papayos, aleluya Ay, 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 cantando el rey morirá Bueno, y lo agarró, uh, y mejor dicho, dicho Y lo agarró, uh, y mejor dicho En el mundo hay un animal prehistórico y tiene renombre En el mundo hay un animal prehistórico y tiene renombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, Dios lo llamó el hombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, Dios lo llamó el hombre Barón nacido de mujer, ingenuo como el simsonte Pero Dios lo echó del edé al rey cocodrilo del orbe Hace la meta por fondo y como el ave, como el pez Valiente come rinoceronte y sobreviviente este rey Le dieron la luna, le dieron el sol Y una mujer que le dieron peco Le dijo come la manzana, mi amor Que vamos a ser más grandote que Dios Ay, 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 ay Polito canta mi cumbia Ay, 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 ay Reí cocodrilo, Jaimán Ay, 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 ay Papa Dios, aleluya Ay, 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 ay Cantando el rey morirá Cantando el rey morirá